Alisate conmigo para ir a una fiesta de cumpleaños Tengo este jean que es bastante anchito O este lejean, pero yo creo que es muy informal Entonces me voy a ir por el jean Bueno, entre blusas o medio tops Tengo esta blusita O este top De los muestros Este que es así bonito Y yo creo que me voy a ir por este Miren, así me queda el jean Maquillaje Bueno, de tenis tengo esta opción Porque como estamos de azul Pero creo que me voy a poner unos alticos que tengo Bueno, así quedé chicos Los alticos que les decía Y este peinado yo creo que está bien Pero todavía no me convence Y bueno, yo creo que con esta chaqueta queda muy bonito Y este bolsito es súper cool Con mi necesidad Chao Chau ¡Gracias! Gracias.